He ido totalmente con el diputado Tonatiura. Desde lejos hay muchas cosas que no se ven, pero todo político o política, y aquí todos lo son, saben lo importante que es un puesto de poder cuando sabe ejercer. Y el Consejo de Seguridad es un puesto de poder. Para terminar, no tenemos derecho a veto y sí lo tenemos. ¿Qué es lo que no se sabe? Derecho a veto formal, que es el proceso de unanimidad o el proceso de no objeción, no lo tenemos. Pero sí porque se necesitan nueve votos para un acuerdo y los países de desarrollo somos siete. Gracias a un acuerdo entre los ministros de Relaciones de México y de Filipinas, en el 80, se hizo una maniobra que dura hasta ahora. Todos los miembros en desarrollo se reúnen antes, lo que se llama el caucus done online, y ellos deciden si vetan o no también. Si nuestros votos no se puede aprobar una resolución, es el invento que no se sabe, y eso ha tenido grandes beneficios, porque desde ahí se ejerce influencia en la Asamblea General y se tiene un papel de la base. Esto lo quiero decir, y ojalá se añadan felicitaciones expresas al doctor De La Fuente, porque esas costas no son automáticas y cuestan mucho trabajo. Muchas gracias. Adelante, por favor, senador.